Hey, muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de terror. Estaba extrayendo Where You Belong, algo así como donde perteneces, ¿vale? Un juego de terror algo corto, que por suerte estoy viendo que parece ser que está en español. Así que vamos a ver qué tal para ir al juego y pues la verdad desde lo que he visto tiene buena pinta. Así que sin nada más, vamos a empezar. Espero que sí esté en español. Vale, WSD para moverse. Vale. Se ve súper oscuro, ¿no? Dios, no debería haberme quedado horas extra, es demasiado tarde. Se agradece mucho que esté en español, en serio. Barra espaciadora para continuar. No puedo correr. E para interactuar, vale. Niños, estoy en casa. Ok. Somos padres, entonces. Vale, esto no se puede abrir. Probablemente estén durmiendo. Revisa a tus hijos. Ok. Va súper lento, no creo que haya un botón para correr, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Ellos están durmiendo. Tal vez cabía todavía está despierta. Será la esposa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Súper grande los... ¿Una mongus? ¿Por qué... Parpadea tanto esto? O de esta maldita luz, debería haberla reemplazado hace mucho tiempo. Ok. Comprueba si tu esposa está durmiendo. Vale. Hombre, llegué a casa muy tarde. Aunque todavía tengo un poco de hambre, mejor hacer la comida antes de ir a la cama. Está acá, ¿no? O eso parece. Lo extraño es que no se puedan ver. ¿No? ¿No? Como una puerta oculta, ¿no? Ah, va súper lento, men. En serio, no hay... A ver, en serio, un botón para sprintar. O si lo hay, no sé cuál... Cuál es porque de momento... Y todos estamos sin comida. Genial. Estoy demasiado cansada para conseguir comida ahora. ¿What? Bueno, imagino que ahí está la traducción mal hecha, ¿no? Ok. Eh... Videojuego, ¿no? Esto no era televisión, era un videojuego. Mierda. ¿Qué fue ese ruido? ¿Esto qué es? Una lámpara. Maldita sea, esas estúpidas plagas otra vez. Eh... Espero que esto no despertara a todos. Ven, que lástima no poder correr en serio aún. Comprueba si tu familia está despierta. Ok. ¿Qué ha pasado? Genial. Ahí van las luces. Tenemos un generador de respaldo. Probablemente deberíamos encenderlo. Enciende el generador de respaldo. Uy. Ok. Ok. Comprar si tu familia está despierta, ¿vale? Uy. ¿Qué es esto? Carne. Es un pedazo de carne y esto es sangre, ¿no? Uy. Acá hay más. Uy. ¿Qué pasó aquí? No me jodas que en la neverora va a haber algo. No la puedo abrir. ¿Qué mierda? ¿What? Ok. ¿Qué está pasando aquí? Mierda. Uy. 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 No están, bro. No están. No inventes. What? ¿Qué? Está cerrado, ¿no? Pero no dice nada. Dice objetivo, mirar la televisión. ¿Qué? ¿Qué? Mierdas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Por ahí más sangre que antes, eh? No hay nada en la televisión. ¿Este hombre está trastornado o algo? ¿Para no darse cuenta de lo que está alrededor o qué? Uy, no inventes que no quiero saber lo que va a haber dentro de esa... Dentro de ese refrigerador. Mierda. Ve a dónde perteneces. ¿What? Lo sabía. Eso es de un cuerpo, men. ¿What? ¿Qué es esto, men? El man es caníbalo o qué? Tiene la carne... No puedo. Ah, no. Sí puedo. Sí puedo. ¿Qué mierda? ¿Qué va a haber acá adentro, men? Dios. 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 ¿Qué es esto, men? ¿What? Un machete. What the fuck, bro. Uy, uy. Ahora se va a suicidar. Vale, y ahora Mierda que es Qué susto me he tragado a Iron, no me lo esperaba Qué puto susto, man No, no me esperaba para nada que estuviera esa mierda de atrás Yo creí que ya iba a continuar la secuencia y iba a terminar el juego Uy, qué mierda Ni idea quién era ese, eh A lo mejor si era el rostro de este mismo man Pero what, man O sea El man era un psicópata Porque estaba toda su familia ahí La tenía incluso hasta dentro de nevera Descuartizada, estaba la esposa En la habitación, toda la casa llena de sangre Y se había ido a trabajar Y llegó normal What Muy turbio El trasfondo de Del juego, eh Y el sustico al final Lo terminó de emparejar todo Y solamente No sé si nada más por el momento Me despido Espero que el video les haya gustado De ser así Ya saben Poder dejar su buen like Su comentario Y suscribirse Para más videos así Eh Nos veremos el viernes Que subiré nuevo video Así que Nada Hasta la próxima Adiós